Bueno, nosotros hemos hablado con algunos panaderos que se han querido adherir para que pongan el pan a 10 pesos por kilo. En eso hemos tenido algunas recepciones muy importantes. No hemos llegado a todo por falta de tiempo, pero esto quedó abierto para que el que quiera participar pueda venir aquí al municipio y tranquilamente puede vender el pan a 10 pesos. No es algo que tenga que ser excluyente. Hay gente que, por ejemplo, no ha querido participar por los costos que nosotros entendemos que es algo razonable, no hay ningún problema. Simplemente que es una movida que está haciendo el municipio junto con algunos comercios para que traten de vender más porque nosotros habíamos estado viendo de que muchos panaderos se veían afectados por el precio del pan. Bueno, hicieron esto porque también tienen otros productos. La Municipalidad de Villanueva acordó con algunos panaderos de la ciudad la producción de pan que pueda ser vendido a 10 pesos. No todos estableceron dicho acuerdo, pero encontraron la forma de beneficiar a los ciudadanos. Solicitan a quienes todavía no se adhirieron al plan que lo hagan pronto. También el comerciante que compra en algunos molinos tienen el 10% de descuento. Por supuesto que cuando compran en gran cantidad también tienen un descuento. Pero también no nos olvidemos que hay panaderos que tienen otros productos aparte del pan. Solamente nosotros estamos hablando del pan, pero existe el bizcocho, existe la factura, existe la media luna, existen también las tortas y como en algunos de los casos que también tienen fiambre, tienen queso, tienen bebidas. Entonces también es una forma de promocionar otros recursos, otros productos que ellos tienen.